Bienvenidos a una nueva emisión de Info11, desde la Coordinación de Comunicaciones te presentamos las noticias de esta semana. Vamos a comenzar esta edición con las noticias destacadas. La Escuela para la Innovación Educativa, junto a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, convocaron a dos de los máximos exponentes del derecho ambiental, el doctor Antonio Irujo, desde España, y el doctor Andrés Chávez, desde Colombia. Ambos referentes conformaron una mesa panel en el marco de la Jornada Internacional de Educación y Derecho Constitucional y Ambiental. Abordaron temáticas importantes para Latinoamérica, como la crisis ambiental por contaminación y la concepción de la tierra como un sujeto de derecho. La Facultad de Humanidades firmó un importante convenio de cooperación junto al Hospital Independencia. El objetivo de este acuerdo es formalizar las actividades en relación a las prácticas profesionales de los alumnos de la licenciatura en enfermería. La Facultad de Ciencias Médicas informa que se encuentra abierta la preinscripción al curso de ingreso a Medicina. Hasta el 12 de diciembre, los estudiantes interesados deben presentar la ficha de inscripción generada por el sistema SIU Guaraní 3 a través de Internet, fotocopia de Documento Nacional de Identidad y certificado de alumno regular y o analítico legalizado o en trámite del nivel secundario. Por más información, pueden recurrir a las oficinas de la Facultad en la sede central de Avenida Belgrano 1912. La Escuela de Agricultura, dependiente de la Facultad de Agronomía, realizó el cierre de su ciclo lectivo. En representación de la escuela, acompañaron los directivos y por la universidad estuvieron presentes el secretario académico y vice decanos de Agronomía y Ciencias Exactas. El ingeniero Morales, director de la escuela, brindó un mensaje en referencia al trabajo institucional y a la formación preuniversitaria. A continuación, se entregaron reconocimientos al esfuerzo, dedicación y solidaridad de los estudiantes. El profesor René Peralta agradeció a la comunidad el espacio brindado a dos estudiantes que recibieron asistencia pedagógica terapéutica. Al finalizar el acto, se entregaron recordatorios al personal jubilado de la escuela. El gremio docente Adunce organizó una jornada debate sobre presupuesto universitario. En esta oportunidad, dialogamos con su disertante, el licenciado Nicolás Arceo. Lo que hubo fue un cambio de tendencia, por decirlo de alguna manera. Digo, a lo largo de los últimos años, lo que se veía viendo era un incremento en la participación del gasto de cultura y educación en el presupuesto total y un aumento en el gasto en las transferencias del Estado Nacional a las universidades. Lo que se verificó con el presupuesto 2017, digo, va a haber que esperar haber el ejecutado 2017, pero digo, todo parece indicar en base al presupuesto 2017 que esa tendencia de crecimiento en la participación del gasto universitario se cortó. Es decir, por primera vez en varios años lo que va a haber es una caída en el presupuesto destinado a las universidades nacionales, medido como porcentaje del producto. Me parece que hay dos líneas de análisis. En primer lugar, evidentemente hay que salir a solicitar mayor cantidad de fondos y el cumplimiento de la ley federal educativa. De todas formas, lo que marca hasta ahora es un cambio de tendencia. También hay que decir es que no hay una contracción muy, pero muy significativa en el presupuesto. Lo que sí hay es un cambio de tendencia y una disminución en el presupuesto para universidades nacionales. Egresados de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias organizaron una feria de libros solidaria para colaborar con un merendero del barrio Santa Rosa, el merendero Pequeños Vencedores. Vamos a escuchar lo que nos comentaban los chicos. Somos un grupo de jóvenes y el nombre es debido a eso. Nos llamamos Jóvenes por la Inclusión. Hacemos muchísimos beneficios. Es un grupo variado entre jóvenes profesionales, estudiantes, trabajadores independientes. Y bueno, en esta oportunidad una de las actividades que realizamos a beneficio ha sido, hemos empezado con una campaña de donación de libros debido a que nosotros trabajamos en conjunto con un merendero que se llama Pequeños Vencedores del barrio Santa Rosa, que queda a la par de la autonomía. Son chicos muy carenciados, son ranchitos prácticamente todos en ese barrio. Y bueno, venimos haciendo muchas actividades para ayudarlos. Y una de estas ha sido colectar libros que nos ha donado la gente y muy agradecidos a ellos. Y ahora agradecidos a la universidad por habernos prestado el espacio para poder llevar a cabo la feria del libro. Ha sido nuestra primera feria del libro, muy exitosa. Ahora prácticamente nos quedan libros ya para vender. Ayer se ha vendido muchísimo. La idea es venderlos desde 10 pesos hasta 50 pesos para que la gente pueda llevárselos y les quede cómodo el bolsillo también. Y de esa manera nosotros poder juntar dinero para poder ayudarlos a los chicos del merendero. Recibimos también ropa, calzado, todo lo que sea para poder ayudarlos a ellos. También invitamos a la gente que se quiera acercar, que quiera conocer el merendero, nos pueden contactar. Tenemos nuestra página del Facebook que se llama Jóvenes por la Inclusión. Y bueno, si no, buscarnos a algunos de los chicos que trabajamos. Somos egresados de la universidad, principalmente de la Facultad de Agronomía, la mayoría, que también trabajamos aquí. Así que si no, nos pueden ubicar en la Facultad de Agronomía y estamos atentos para recibir todo tipo de donaciones. Hasta aquí les hemos presentado lo más destacado de esta semana en la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Nos encontramos nuevamente la semana que viene con mucho más InfoUS. ¡Gracias!